Jejeje No Oh vale, con el scout parece que me va a costar un poco más Hola, muy buenas a todos, soy Staybub y voy a intentar explicar rápidamente en que va a consistir el video La cuestión es que de toda la vida yo he estado cambiando de armas con 1, 2 y 3 Pero me lo he cambiado recientemente a Q, E y R Porque me parece bastante más cómodo la posición que tiene la mano, la verdad Me está costando acostumbrarme, así que para hacerlo, lo que ha sido bindearme 1, 2 y 3 a Explode Así que cada vez que falle, explotaré A mí me gusta hacer mucho esto con el sniper, estoy muy acostumbrado a disparar así con el sniper por culpa del counter Así que espero no explotar simplemente por hacer esa tontería Vamos a ver Oh fuck, oh shit Pa' ti A la próxima vuelves Te mueres tú, hostia Muy bien Y... eh... Vale Vamos a romper esa sentry Shit Odio que suene el hitzone cuando le doy una sentry Adiós medic Y tú, muerto también, ok No veo nada, scout David What? Muerte como una persona The moment Vale, he visto ahí un sniper Ahí más o menos Y aquí creo que hay otro Shit Shit Corre, corre Fuck you Pues eso, huye Huye Porque tengo un... Muere Muere tú también Puedes perseguirme así como así Y muere tú también Asomate, asomate Muere tú también sentry Vale, me está yendo muy bien También puede ser que esté más preocupado De no volarme en pedazos Que de... Que de jugar, la verdad ¿Qué pasa aquí? Está todo el mundo aquí Asomate, asomate Vale Muy bien Ah, shit ¿Quieres una lucha de SMGs? Oh, fuck ¿Cuántos son? Asomate Os amate Oh, fuck Ah Madre mía Oh, shit Es el demo que se mueve raro No puedo darle Ese demo puede conmigo Superior a mis fuerzas Oh, fuck Oh, fuck Ah, matalo tú Matalo tú Gracias Vale Como pirate hay que estar cambiando de armas a todas horas Así que me he cogido Así que me he cogido el set que más cambios de armas te hace hacer Este y este Oh, shit Oh, shit La verdad es que me estoy acostumbrando enseguida Es bastante bueno Este... Esta forma las... De cambio de armas No sé Está... Está bien Pero sí Pero sí Lo he oído He oído como se veía el que le hacía airblast Morir Morir, 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 morir Oh, yes Vale, vamos a atacar a nosotros What? ¿A dónde demonios ha reflejado eso? Si me lo ha reflejado a mí mismo Jamie Fuck Vale, pero la primera vez No está mal He aguantado 13 minutos Bien No le doy Morir, morir Maldita sea Morir, tadas Oh, que ha echado Uber Qué cabrón Vale, pues mira Va a sobrevivir y todo Oh, fuck Oh Muere Vamos a ver Oh, shit Genial Cada vez que cojo scout No sé disparar con las Catergulls Y no escondo el maldito modelo No entiendo por qué ¿Por qué es? ¿Por qué? Oh, fuck No Oh, vale Con el scout parece que va a costar un poco más Vale, vamos allá Esto de los heavys es lo que más leo Oh Joder Por una vez que lo tenía Oh Joder Es que es el combo más guapo de todos Oh, fuck ¿Qué haces con eso en vez de...? Oh, crítico Por la cara Bien Me encanta ese combo con los heavys Es más satisfactorio aún si es un heavy El que te has cargado, ¿sabes? No Me he volado por los aires Mierda Ah, sabía que haría eso Madre mía Que se ha llevado en un momento Mierda No Siempre me pasa igual En fin Vamos a dejarlo aquí Ya me he cansado de explotarme bastante Haré un vídeo explicando mi nueva configuración Porque me he creado algunos scripts bastante chulos Como pues Activo esto Y ahora cuando pulso la tecla de slot 1 Se me va el modelo Pero si pulso la de slot 2 o la de ML No va Vuelve Se va Vuelve Se va Vuelve Y lo puedo desactivar Y así no se me quitaría el modelo Así que nada Todo eso lo explicaré en otro vídeo Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Chau